Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Ojo porque tenemos que bajar una rampa que me da miedo, o sea ¿Qué cojones es esto, loco? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto, hermano? What the fuck, what the fuck, encima es que esto ni frena, ni frena, ni frena Dios ¡Qué guapada! ¡No! ¡No, no, 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 no! De carrera, ¿eh? ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, no, 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 no Vale, 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 cuidado Si nos quedamos pillados creo que no podríamos dar la... o sea, dar marcha atrás, ¿eh? No estoy 100% seguro, ojo, la pelota Por aquí, por aquí No, 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 madre mía, esto es muy difícil, ¿eh? Vale, vale Vamos por aquí ¡Un momento! ¡No, no, 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 no! ¡Loco! Es complicado, es súper larga, tío Hay un montón, hay un montón de obstáculos, tío What the fuck Brutal, ¿eh? Pero esto me parece brutal, tío Que nada más empiezas y encuentras ahí 20.000 patatas fritas O qué cojones será eso ¡Qué brutal, eh! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Bro, que no veo, bro, que no veo ¡Uf! Hermanos Nos vamos quitando Esto porque, si me he copiado es que no le puedo dar marcha atrás O sea, hay que pasárselo en plan pa'lante todo el tiempo, ¿eh? ¡Loco! ¡Rap! ¡Raparece, loco! ¡No reaparece, chicos! Gracias ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado, cuidado! Vale, chavales Máxima concentración, ¿vale? ¡Quiero todos los sentidos activados! ¡Lol! ¡No! ¡Hombre! No, vale, vale, pero si derrapo aquí así Vale Vale, espérate, espérate ¿Se lo ha pasado a alguien? Creo que no, ¿no? ¡Eh! Me jodas que no, ¿qué? Pues sí, que, pues sí, que, pues Loco, es que no... Me mareo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Frena, frena, 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 frena! ¡Vale! No veo nada ¡Nada, nada, nada! Vale, vale, vale Nos quedamos aquí Si puedo frenar Bueno, tú sabes, no puedo frenar, en verdad Voy andando un poquito Vale, chavales Por favor, aquí cuidado Que estas patas, tío, de metal Te frenan mucho ¡Madre mía! Que no sé ni por dónde estoy yendo, tío Vale ¡Vamos! ¡Frena, frena, frena! ¡Madre mía, ahora doritos! ¡Doritos! Lo que me faltaba a mí, chavales ¡Dori... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! El mínimo despiste Y es que la palma El minimito despiste Y es que la palma Tío, es asqueroso, hermano El mínimo, eh, chavales El mínimo despiste Y adiós Me convierto en Chocapic Dios, que me mareo No puedo ni poner la cámara bien, loco El mínimo despiste Chavales, habíamos llegado súper lejos, tío Son dos puntos O sea, esto es en plan El que llega abajo antes gana, eh O sea, no os penséis que hay más puntos de control que no hay Así que vamos a ponernos ya las pilas Porque literalmente quiero ganar ¡Jopé! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No veo, no veo, no veo ¡Ay, ay, ay, ay! No veo, no veo Vale, vale, bien, bien controlado Bien controlado, bien controlado Vale, chavales Ajá Frena, frena, frena Ah, claro, también podemos coger por ahí, es verdad Vale, por aquí en medio Por aquí en medio, chavales Que el camino por aquí es medio más seguro Bro, 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 bro Bro, 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 bro Es que, tío, yo me cago en mi padre, loco Te lo juro, eh Ojo, ojo, ojo Y puedo salir por aquí Ojo, ojo, ojo Que salgo Ojo Bueno 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 Tío, cuando todos nos esperábamos Que nos íbamos a la mierda Venga, dale, bro, dale, dale, cañita Oh, 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 oh ¡Que se lo pasa! ¡Lol! Se lo está pasando, tío No Vale, vale, creo que puedo salir de aquí Creo que puedo salir de aquí Si pego aquí este de rap Hago aquí un trompito Y me pongo otra vez bien ¡No, no, no, no! ¡No! Me cago en... Me estoy rayando, eh Me estoy rayando, te lo juro Esto es muy complicado, tío Esto es muy complicado, tío What the fuck, hermano Complicado Pero tela, eh O sea Digo, ah, esto se da una rampa Con unos cuantos chacos Este me lo paso del trono Una mierda gorda, ¿sabes? Una caca como una olla De grande Vamos Vale Bien No Vale, chavales Bien ¡Ay! No Vale, puedo salir, puedo salir, puedo salir Bien Me tengo por aquí Es que por aquí no me gusta ir, tío Es que por aquí no me gusta ir Voy a girar aquí a la derecha Ahí Se me está ir dando la cabeza, lo sé Pero es que, chavales ¡No! No Sal de aquí, loco ¿Puedes salir? Puedo salir, puedo salir, puedo salir Vale, vale, vale Frena No veo, no veo, no veo Ahora mismo es que no veo, tío O sea, se me buguea la cámara, tío Como está tanto en pendiente Espérate, espérate Ahí, bien Venga, va, chavales Zona de Doritos A ver si ahora consigo, pásame La Dorito La Doritozona La Doritozona Venga, va, 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 va Vamos ahí Doritos Soy buena gente Vale Doritozona pasada, chavales No hemos llegado tan lejos nunca, tío ¿Eso qué es, loco? Loco, loco Por aquí en medio tengo que pasar Vale Vale Es que es súper larga, eh La La rampa, tío Es muy larga, loco Loco, loco Vale, hay que entrar por aquí, eh Se entra, amigo Se entra Frena, 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 frena Bro, bro, bro ¿Qué? ¡No! No puedo creer que me han hecho, tío O sea, te prometo que no me puedo creer que me han hecho, tío O sea Dime, dime que puedo salir de aquí, por favor Dime que puedo acelerar hacia, hacia arriba O sea, tío Es que no me puedo creer ¿Puedo? ¿No puedo? No puedo salir de aquí, loco No puedo salir, ¿verdad? Bajo ningún concepto ¿Really, hermano? No puedo, no puedo Chavales Es que me parece brutal, tío O sea, eso era troll, tío Era troll, era troll Era fucking troll, tío La, la, la O sea, a lo mejor vosotros la capturadora Lo habéis visto antes que yo Pero es que ya sabéis que mi monitor es una mierda Y yo veo súper mal en este monitor Pero eso, ¿sabéis por qué estaba ahí? ¿No? Eso estaba porque Venimos dentro del tubo No vemos nada Y en cuanto salimos Pues de repente nos encontramos a la portería Y entramos sin querer, ¿sabes? Y claro, está ahí puesto en plan De manera troll Para que nos la comamos con papa, tío Y efectivamente lo han con... Tío, me estoy rayando, eh No me puedo pasar esto, tío No me lo puedo pasar No me lo puedo pasar Esta maldita rampa, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rampa imposible ¿Quién eres? ¿De verdad? ¿De dónde vienes? ¿De qué planeta eres? Explícamelo Porque es que de verdad Que no lo estoy comprendiendo, tío No estoy comprendiendo Cómo puede ser tan difícil Bueno, espérate Espérate Que... Empiezo aquí a rebolearme Y no paro Vamos 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 Vale 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 Venga, va, chavales Estoy ahora mismo 100% concentrado, eh O sea, estoy ahora mismo 100% concentrado Me da igual tocarme por ahí Tato controlado Primo Vale Pim, pam, pum No Pero ¿Por qué me choco con algo que no existe, tío? Me he chocado con algo invisible, tío Todos lo hemos visto, por Dios Loco Loco Vale, puedo salir de aquí No os preocupéis Salgo Ahí está Venga, va, chavales Doritos time Siempre viene bien Doritos zona Zona Zonaritos Zonaritos Lo siento, lo siento No, 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 no Bro, 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 bro Mira, tío Este ajo de huevo, eh Literalmente Es que, ¿sabéis qué pasa? Que esta carrera No se la pasa a nadie aún, creo, eh Efectivamente, no se la pasa a nadie Esta carrera no se puede pasar En plan Con prisa ¿Sabéis lo que os digo? En plan Si te entran prisa La palmas Este hay que pasárselo Lentito Y con mucha paciencia De verdad, eh Si voy lento todo el tiempo Me lo paso a la primera Mira, voy lento todo el tiempo Verás que me lo paso ya del tiro Mira, verás Voy a ir todo el tiempo A la velocidad de un cangrejo, tío Mira, de momento he ido lento Y no me he chocado con nada Venga, aquí Más lento, más lento Más lento, más lento Más lento Asegurando cada movimiento ¿Sabes? Si aseguramos cada movimiento Ya te digo yo Que esto está hecho, tío En un momento Entonces yo he bajado súper rápido Bueno, en verdad Por aquí no hace falta ir tan lento Porque Aquí en verdad Giramos así Giramos así Y ya está, ¿sabes? Pero eso, chavales Asegurando cada movimiento Bastante lento Mira, no corre ningún peligro, tío Tío Otra vez chocándome Con algo invisible ahí, tío Hay algo invisible Con lo que me choco, eh Lo prometo Dale, bro Vale Ajá Ajá Ya está Y ahora aquí, mira ¿Por qué me he chocado Con los doritos? Porque no he tenido habilidad Error Porque iba rápido Si los doritos Está súper fácil Mira, simplemente Mira, derecha Izquierda Simplemente Vamos frenando Y ya está Lo que pasa es que, claro Así es mucho más lento Pero claro Es que es la única forma De pasárselo, en verdad Si te pones a pensar Pegamos aquí un poquito más Que tampoco hay peligro Aquí ya volvemos a frenar Uf Uf Vale A esta velocidad he visto Vale, y cuidado Atentos que No, 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 no File, file File gordo, eh, además Sí, file gordo Lo mismo Velocidad, tío Que me creio que ya lo tenía hecho Y una mierda gorda Gracias, bro Te quiero, tío Gracias, pero igualmente Creo que no Creo que de aquí ya no salgo, eh Que va, que va Literalmente No salgo, tío Literalmente Estoy totalmente pillado, tío Estoy intentando salir Sí, voy a salir Sí, voy a salir Sí, voy a salir Salir, voy a salir, creo, eh Pero, claro La cosa es meterme Por dentro del No lo puedo creer Pero que no veo Vale, vale, vale No me lo puedo creer, la verdad Chavales No, no ¿Por qué voy tan rápido? ¿Por qué voy tan rápido? ¿Por qué voy tan...? Vale, 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 vale Vale Ojo, ahora estoy lleno de portería Tío, tócate Aquí sí que hay que ir lento Chavales, como entremos En una portería Adiós, derrota Vale Venga, venga Ya lo tenemos, eh Uy, quinto, eh Hay gente que se la ha pasado ya, creo, eh Uy, qué putada Quedarte ahí pillado, hermano Pero lo siento Pero no te puedo salvar, eh Como te salve yo Me quedo yo también pillado Vale, chavales Aquí parece esto que ya es un salto final Pero no me fío, eh Vamos, no me fío nada Vamos, nada, nada Es que de hecho no hay que saltar todavía ¿Qué es esto, tío? Vale, vale, con cuidado, chavales Con cuidado que lo tenemos ya Y yo, vaya locura Carra muy guapa, eh O sea, la verdad es que Ojalá más carra así, tío Está súper guay Venga, ya estaría, chavales Ya estaría, chavales Ya estaría, tío Por fin Felicidades lo que siento Como no suba me rayo, eh Loco Si sube, si sube, si sube Si sube, si sube Chavales, felicidades Lo que siento, tío Lo prometo, eh Loco Le cuesta subir Le cuesta subir Y me estoy asustando, la verdad Impres... Ala, 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 ala Última bajada Con las ruedas pinchadas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Chavales Y te pinchas la rueda Que es lo más gracioso Eso es lo más gracioso de esto Que te pinchas la rueda, loco Sí, sí Llevo la rueda a pinchar ahora mismo, eh Como se me rompa la rueda Y me empiezo a deslizar por aquí No paro, eh Ha ganado un tío ya, eh Loco, 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 loco Sí, sí, tal cual Hay un tío que ya ha ganado Bah, esto es victoria, eh Bueno, vamos a quedar tercero Ah, no, han ganado dos Han ganado dos Pues nada, chavales Tercera posición La cara está guapísima Hace tiempo que no fue una cara tan original Y tan guay, tío Pues nada, espero que os haya encantado Dejad muchos likes Pueden darle al video a like Si queréis más caras de este estilo Suscribiros al canal todos Para no perderos ningún vídeo Y recordad Código Danifred Fornite en la tienda de Fortnite Para apoyarme Así que gracias, chicos